Su vida, y para qué sufrir, y para qué si haces su vida, la libertad. Ahora, ahora, ahora. Gracias, gracias. Hola, mi nombre es Jorge Gabriel, y si tenía que escoger uno de los participantes, escogiera a Eric, porque es cubano, y yo soy cubano, y bien orgulloso. Yo vine a apoyar a Richard Camacho, vine desde Nueva York. Mi nombre es Edison George, como seguro ya lo saben. Hola, aquí apoyando a todos los chicos de la banda. Yo, mi favorito, es Joe André. Yo pienso que cuando canta, se siente lo que está intentando transmitir. Yo creo que todos son muy, muy buenos, y yo vengo a apoyar a todos, pero siempre apoyo a Joe André, porque es mi mejor amigo del alma, pero hoy apoyaré a Jaime, porque me encanta su trabajo, y creo que le hizo excelente. Como está, soy Ari Armani, y hoy vine a aprovechar, y vine con él, y soy aquí apoyado a mi hermano, Richard, y por él. Me regalaron mis dos mejores amigos también. Tengo una familia larga, una gran familia, así que sí, una familia para el maquillo. ¡Ey! Banana también, así que cuando me llamo. Y un polster también, así que sí. Siga viendo la banda, siga apoyando a los chicos, que usted formara parte de ese grupo. ¡Ey! 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 ¡Ey!